Mi amor eterno Mirar como te miro esta prohibido Tocarte como quieras un delito Ya no se que hacer, para que seas bien Si apagar el sol para el sol de todo el ser Para el portugués aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañalas Calmar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llegarte con mi amor el alma Llegarte como ser el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera bien me lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no se que hacer, para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O bajar la luna hasta tus pies O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañalas Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llegarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Pero quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llegarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Pero quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada No te falte nada